Bienvenidos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la reciente firma de los Medias Rojas de Boston Este equipo de Boston han firmado a un ex-relevista de los Bravos de Atlanta y también de los Yankees de Nueva York Un relevista que debutó en los Mainos de Seattle en el año 2012 Y que justamente tuvo sus dos mejores años en carrera con los Yankees de Nueva York en el año 2021 y 2022 Que curiosamente en ese tiempo que estuvo con los Yankees de Nueva York Se convirtió en un mata Medias Rojas de Boston, ahorita les va a dar sus números El día de hoy han informado MLB Trade Rumors que equipo de los Medias Rojas de Boston han llegado a un acuerdo Que aparentemente es de ligas menores con el relevista zurdo Lucas Lidgui Un pelotero que la campaña anterior lanzó con los Bravos de Atlanta, no le fue nada bien De hecho cuando Brian Cashman, el gerente general de los Yankees de Nueva York Tomó la decisión de dejarlo en asignación después de una campaña 2022 muy buena Las críticas a Brian Cashman, tanto de la prensa, tanto de los reporteros y de los propios fans de los Yankees de Nueva York Fueron críticas brutales, fueron críticas enormes Decían cómo es posible que acabas de dejar en asignación a uno de nuestros mejores relevos Cómo es posible que acabas de dejar en asignación a uno de los mejores zurdos relevistas hoy por en el béisbol Y Brian Cashman mencionó en ese tiempo, cuando tuvo que dar explicaciones Él decía, es que Lucas Lidgui ya no tiene nada en la bola, es un pitcher que viene a la baja Y sus métricas no son nada buenas Lo dejó en asignación, con todas las críticas, llegaron los Bravos de Atlanta Que creyeron que habían encontrado a un relevista sólido, a un costo bajo Y fíjense que Brian Cashman tuvo la razón Porque Lucas Lidgui en el 2023 inició siendo parte del bullpen de los Bravos Llegó como justamente refuerzo estelar de los Bravos Y le fue pésimo, o sea, para el olvido, 12 juegos, efectividad de 7.24 Números desastrosos, no fue ese relevista dominante Entraban, le hacían hits, le hacían carreras Y es que les va a dar los números con los Yankees de Nueva York Porque él en total, en el 2021, que fue cuando llegó a los Yankees Tuvo una efectividad muy buena de 2.74 Y en el 2022, efectividad de 2.67 En el año 2021, con los Yankees en 57 juegos, efectividad de 2.74 Y en el año 2022, en 50 juegos, efectividad de 2.67 Números muy buenos, por eso los Yankees fans y todos Nos sorprendimos cuando Brian Cashman Terminó dejando en asignación a Lucas Lidgui Que justamente lo dejó en asignación porque habían renovado O habían contratado de nuevo al señor Tommy Kangli Que justamente equipo de Boston fueron rechazados por Tommy Kangli A pesar de ofrecerle más dinero que los Yankees Pero bueno, eso es otra historia Entonces, como les digo, firmaron a Tommy Kangli Lo designan para asignación Equipo de los Yankees al señor Lucas Lidgui Llega a los Bravos a través de un cambio Y, pues bueno, tuvo números desastrosos Le terminaron bateando 304 Y bueno, claramente números muy, muy malos Él le batean de por vida 259 Y su efectividad es de 3.60 Una efectividad buena Por lo de salvamentos, porque se está especulando De si podría llegar al cerrador Pues miren, primero tiene que hacerse de un lugar en el roster En dado caso de que sea el contrato de ligas menores Pero de salvamentos, 10 oportunidades Y ha conseguido solamente 5 Y con los Maineros en el año 2012 63 juegos Efectividad de 3.98 En el 13, 4.86 En el 14, 5 En el 15, 0 Nada más un juego Y fue ahí cuando llegó a los Yankees En el año 2021 Del 2021 al 2022 Y tuvo los dos mejores años En justamente toda su carrera Pero bueno, esa es la firma Que termina siendo justamente este equipo De los Marojas de Boston Ya veremos cómo le va Por supuesto que tiene que hacer bien las cosas En el Spring Training Si pretende quedarse mínimo En la AAA en dado caso Y muchos me han estado diciendo Que por qué equipo de Boston No se han enfocado en relevistas zurdos Que no hay ningún relevista zurdo Y por hoy en Boston Que sea confiable El relevista zurdo más confiable Que tiene Boston Fue o es justamente El señor Brendan Bernardino Que hay que recordar Que lo adquirieron De los Marinos de Seattle La campaña anterior Inició pésimo Lo mandaron a la AAA Logró hacer ajustes Lo volvieron a subir Le fue bien Y luego ya al final Le pegaron Pero yo creo que Lo que hizo Brendan Bernardino La campaña anterior Para mí fue bueno Nada espectacular Nada malo Fue bueno También equipo de Boston Cuentan con Jorge Benítez El pitcheo Se supone que ahora Para los Mearrojas de Boston Confirmado Esto pues podrá cambiar Podrá ser así Podrá no ser así Pero bueno Lo importante aquí Y lo relevante Es la firma De Lucas Lidge Que si es una firma De grandes ligas Pues va a tener que mejorar Y si es una firma De ligas menores Pues en el Spring Training Va a tenerle que demostrar Que Breslow A Alex Cora Y Andrew Bailey Que todavía le queda Algo en el tanque Y que nada más Fue un accidente La campaña 2023 Que como les digo Cuando Brian Cashman Lo dejó en asignación Muchos lo llamaron Loco Lo llamaron demente Decían que Que estaba haciendo Que porque había dejado En asignación A uno de los mejores zurdos Actualmente en el béisbol Como relevistas Brian Cashman dijo Las méticas No son nada buenas Este tipo parece que Que le va a ir mal Lo dejo en asignación Porque pues justamente No le va a ir tan bien Lo deja en asignación Llegan los bravos Y pues bueno Le fue pésimo Al señor Lucas Lidge Y como les menciono Parece que es un contrato De ligas menores Todavía no está 100% confirmado Pero bueno Lo relevante Es justamente la firma Ya si es de ligas menores O de grandes ligas Pues ya veremos Cómo le va Al señor Lucas Lidge Y pues bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto